Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Leo. Hoy tenemos a discusión un tema que seguramente va a interesar muchísimo a todos los hogares, a todas las familias que nos escuchan. La idea es presentar un libro que acaba de salir y que acabamos de mostrar por primera vez en una reunión que tuvimos la semana pasada. Su autor es Martí Bates, el de Ciudad de Derecho por la Universidad Nacional, actualmente el Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Tiene estudios varios, incluso en la unidad de George's Town, en Washington. Ha sido diputado federal, ha sido secretario de gobierno. Ha trabajado los últimos 10, 12 años en las políticas sociales de esta ciudad, que en muchos aspectos, debemos reconocerlo, es una ciudad de vanguardia, sobre todo en la construcción de los derechos a los ciudadanos, y diría, de los nuevos derechos a los ciudadanos. El libro se llama Los Derechos de las Familias en la Ciudad de México. Es un libro muy interesante, estuve en la presentación, porque es a la vez un análisis teórico, Martí Bates es un disidencio social, es también académico, muy riguroso. A mí me gustó realmente mucho el enfoque, en donde narra, explica, cómo el derecho de las familias se va separando del antiguo derecho privado, como estaba en el Código Civil, ya no se rige por el contrato, donde contrato, donde te contratas. La clave de todo, lo explicó muy bien, es el carácter patrimonialista. En los antiguos sistemas familiares lo que importaba era el patrimonio. Y luego, la familia monogámica, la vez más extraña, más rara en el país, más atípica, hay familias extensas, donde viven los tíos, los abuelos, hay familias de madres solteras. Entonces, el derecho de la familia nacional es que ha tenido grandes transformaciones y se adecua a la realidad y a las necesidades de la gente. Yo le voy a pedir a Martí que nos haga, en breves palabras, para poder iniciar un debate, la presentación del libro. Muchas gracias, Porfirio. El libro, Los derechos de las familias en la Ciudad de México, reúne, resume los cambios que se han dado en el Distrito Federal, en el marco del derecho familiar. Yo me pregunto si estos 13 años que ha habido de gobiernos de izquierda y mayorías legislativas de izquierda en la Ciudad de México han tenido un fruto. Mi respuesta es sí, y lo más importante de ese fruto está en los derechos que han adquirido las familias en la Ciudad de México. Esto no quiere decir que la transformación social ya se dio completamente en la base, pero sí quiere decir que la norma se transformó de una manera profunda. Es muy diferente lo que hay en la ciudad de lo que hay en el resto del país, y en ese sentido eso es uno de los aspectos en los que es más de vanguardia el derecho de las familias. Como tú lo acabas de decir, el derecho familiar estaba en el derecho privado, y hay una ruptura del derecho familiar hacia el derecho social. El derecho social es el derecho del bienestar social, es el derecho de la igualdad, es el derecho de los colectivos sociales, y entonces ahí hay un cambio profundo. ¿Dónde estaba el derecho familiar? En el derecho civil, en el libro de personas. No deja de ser paradójico que, siendo un asunto colectivo, el derecho familiar se regulara en el libro de las personas. Desde el famoso código de Napoleón. Desde el famoso código de Napoleón, que nunca hubo un capítulo de la familia en el código civil propiamente, sino se trataba de establecer las relaciones que iba a establecer el individuo, en este caso de carácter familiar, sobre todo para regular cómo se transmitiría la propiedad privada. Ese era el punto. En realidad el código civil es un libro clásico, muy importante, sobre el nuevo derecho que nace con el gran desarrollo capitalista. Y entonces, así como el código civil advierte cómo se transmiten los bienes, cómo se compran, venden, prestan, etcétera, también va a regular cómo se van a transmitir de generación en generación. Saltaba porque tenían el derecho mercantil. Y era una compra-venta. Derecho civil, derecho mercantil, tienen una íntima relación, como diría Gustav Radbush, ¿no? Dice Radbush que para el derecho privado, tanto mercantil como civil, existe una ficción jurídica. Todos somos propietarios, cuando en la realidad no es nosotros. Entonces, el derecho... Vivimos con seis mil pesos, como dijo aquel. Vivimos con seis mil pesos, evidentemente. Y entonces, el derecho civil lo que va a establecer es una transmisión de la propiedad por la vía aterra. Entonces, las mujeres no tienen derechos. Las niñas y los niños no tienen derechos. Como recordarás, los famosos derechos del hombre y del ciudadano son del hombre, que es el ciudadano. Así es. Las mujeres no son ciudadanas. No eran ciudadanas. No eran ciudadanas. En 1689. Sino que a lo largo, de finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, corresponde en realidad a la emancipación de las personas, a la emancipación de las mujeres. Y ahora, la cantidad, la variedad de derechos de los niños. ¿Cómo se va a pensar en esta época un guión de derechos de los niños? Es el padre del padre. Yo voy a rozar un poco la palabra. Quiero presentar a Beatriz Schmuckler. Ella es doctora en Sociología en el CIEJ. Ha sido miembro del Comité Académico en el Instituto Mora. Ha trabajado en numerosas instituciones dedicadas a los derechos sociales. Particularmente el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y claro, es experta en pobreza. Bueno, en familia. Dice aquí. Grupo de Trabajo de Pobreza y Política Pobreza. Bueno, es uno de los temas. Es claro, es un grupo de trabajo. Bueno, desgraciadamente, la sinónima es que pobreza y familia, es que todo eso es más cercano. ¿Y tú qué piensas de esto? Es que a mí lo que me importó mucho del libro de Martí es que la visión de la familia es una visión totalmente no patriarcal. Justamente es una visión que tiene que ver con la corresponsabilidad de los miembros de la familia. No hay una sola autoridad. Hay varias autoridades adultas que pueden consensar, que pueden hacer arreglos y negociar entre ellos. Es una familia donde los hijos tienen derecho, donde los hijos tienen la posibilidad de ser respetados como seres que también son sujetos de ciudadanos. Es decir, los jóvenes tienen derecho a una vida diferente a la que piensan los padres, que sería la vida que ellos creen valorar. Pero como que está pensando Martí en una familia que está en proceso de democratización, diría yo. Exacto. Yo diría, en proceso, como dijo Martí, no llegamos al momento de la democratización. Pero familias muy, muy variadas, totalmente disimiles, como decías tú, tres generaciones viviendo juntas, familias reconstituidas. Ya no es la... cuando el censo dice familia nuclear, está pensando en papá, mamá e hijos. Ya no es papá, mamá, mamá e hijos. ¿Qué porcentaje será? Bueno, 20% ya en el país son hogares con gestaturas femeninas. O sea, son más o menos un premio de 20%. ¿Y en el perro que interrumpa? ¿Y en el de él? En el de él está creciendo muchísimo. Más del 25%. Más del 25%, exactamente. Bueno, esa es una cuestión. Pero la otra cuestión es la recomposición de las familias. Bueno, como tú decías, ya no tenemos la familia típica, monogámica, que dura, el amor que dura para toda la vida. Ya tenemos recomposiciones donde, bueno, hay mucho, una tasa de divorcio alta, pero sí la gente se vuelve a juntar, se vuelve a unir, se vuelven a armar matrimonios donde viven los hijos del hombre o los hijos de la mujer, junto con diferentes tipos de vínculos en la familia, donde ya el tema de la autoridad pasa a ser no la autoridad unipersonal, que, como ve claramente Martí, sino que es una autoridad que tiene que recomponerse, negociar y tienen un vínculo con los hijos de respeto. Y también el tema de la tercera edad. Es decir, ¿qué lugar tiene la tercera edad en la familia ahora? Ya prácticamente las abuelas se empiezan a reemplazar a las madres que trabajan. Pero entonces, ¿quiénes son las que crean los hijos? Muchas veces las abuelas, pero no en un sentido tradicional. Cada vez más la familia está como separándose de la familia de origen y planteándose otro tipo de organizaciones, por ejemplo, el respeto a los deseos individuales, por ejemplo, el respeto a las necesidades de los jóvenes diferenciadas de los padres. Hay todo un proceso de transformación que yo creo que es lo que está teniendo en cuenta el libro de Martí, que es muy importante. Quiero, muchas gracias, quiero presentar a Pablo Llanes, el director del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF, es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, también es de Ciudad de Economía, y ha estado hace tiempo muy inmerso en las cuestiones de equidad y desarrollo social. ¿Tú lo ves igual? ¿Para ti cuáles son los más importantes avances de esta legislación? Bueno, lo primero que me gustaría subrayar del texto de Martí es la necesidad de vincular todo el derecho de familias en el contexto del derecho social. Esto es de una relevancia muy grande, porque lo que hemos vivido en los últimos 20 años a escala mundial es un proceso de abandono de las responsabilidades públicas en materia social, de las responsabilidades del Estado, con la idea de transmitírselas al mercado y a la policía. Exacto. Decía Martí, y no necesitamos remontarnos a nuestro enguerzo, que el origen de la familia como lo conocemos es el capitalismo. Antes hubo ciudades, familias de todo tipo, antes de incluso la civilización sedentaria, las familias eran matriarcales, porque andaban en la casa, en la represión y en la guerra los hombres. Y las dos familias fueron nucleares, que se confundían incluso con el clan y con la tribu. Con lo que decía Martí, estamos volviendo un poco a eso. Entonces, lo esencial de que, lo esencial significado que sea política social, es que hay una protección del Estado al núcleo familiar. No se trata, garantista, 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 garantista. O sea, ya quebraron a la seguridad social y ahora quieren quebrar a las familias. Es decir, la idea de que el Estado deja de asumir responsabilidades públicas, se las pasa o al mercado o a la familia. O sea, un proceso de pérdida de responsabilidades públicas, de remercantilización y refamiliarización, pero en un contexto de extremada precariedad de las familias. Entonces, el problema aquí, que se ha ido abordando, que es importante, es garantías de derechos sociales para los integrantes de las familias y garantías de derechos civiles para todos los miembros de las familias en un proceso de diversificación de los derechos. Niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad, toda la cuestión de perspectiva de género, adultos mayores, etc. Yo creo que esa es una reivindicación muy valiosa social, seguro de desespero, de todo lo va a la comunidad de las familias. De la construcción de la familia, hay una construcción del orden social. O sea, toda esta reivindicación de la familia tradicional, no es solo la reivindicación de la familia tradicional, es la reivindicación de una relación social de orden, obediencia y mando clara, de funciones de género claramente diferenciadas. El piso de la administradora Campos. Es una cosa que me parece muy importante. Es la reivindicación de la democracia de los privados y de los públicos. Eso es lo que es. Y yo creo que ahora estamos volviendo a la defensa de la primacía de los públicos para permitir el desarrollo de las bibliotecas individuales en las familias. Tenemos que... ...en las familias responsables del Estado también, socialmente hablando sobre todo... Vamos a otro bloque. No, no, no te preocupes, sigue él. Decía que su cambio de giro, el concepto de familia, que ya no corresponde a la realidad. Porque el tema de la familia, lo dijo en la presentación Martín, era como un monopolio de la derecha. Sí, de la vieja tradición católica, ellos eran los que defendían a la familia. Ellos defendían aquel núcleo autoritario, de buenas costumbres, de buenas maneras. Y todo lo que salía de esa normalidad, resultaba casi pecaminoso. Ahora la izquierda retoma, yo digo, expropia incluso el tema de la familia. Como parte central de su agenda. Pero no contemplando una familia inexistente, una familia teórica, sino la familia real, la que se da en la sociedad. Ahora, yo para hacer un contraste diría... Gracias.